Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde vamos a hablar sobre el equipo Los Ángeles Lakers, también sobre la NBA. Vamos a ver las noticias acerca del equipo Los Ángeles Lakers sobre el juego de hoy, ya que hoy hay un juego importante de los Lakers contra el equipo de Portland. Y el ganador de ese juego probablemente va a decidir qué equipo va a jugar en el torneo de play-in, ya que es bastante importante para ambos equipos. Y también vamos a ver las noticias de quién es el favorito en este momento para el MVP y las noticias de la NBA. Pero primero le pueden dar un like si quieren apoyar al canal, además se pueden suscribir a este canal donde voy a continuar hablando sobre los Lakers, también sobre la NBA. Y por último voy a dejar la información de mi Twitter e Instagram si me quieren seguir. Y vamos a empezar primero con la noticia acerca del equipo Los Ángeles Lakers que anunció qué jugadores van a estar probables y cuestionables para el juego de hoy. Y el equipo puso a Kentavius, Calwell Pop, Anthony Davis y a Cal Kuzma probables para el juego de hoy. Y Alex Carruso está cuestionable para que juegue el día de hoy. Además los Lakers anunciaron que Talent Heartland Tucker no va a jugar LeBron James ni Denny Shooter. Y eso es lo que uno no quiere ver y hasta da risa. Porque se imaginan, ya tienen a LeBron James, ya tienen a Denny Shooter, ya tiene ahora a Talent Heartland Tucker afuera para el juego de hoy. Se imaginan si no tienen el equipo Alex Carruso. Entonces va a ser un poco difícil de tener alguien que pueda crear para eso el equipo. La mayoría de las jugadas van a ser más que nada viniendo ya sea jugadas en el poste o prácticamente jugadores como Anthony Davis tratar de presentar la pintura. Sin embargo Anthony Davis no es el mejor jugador digamos de su posición en pasando el balón. Y algo acerca sobre Anthony Davis en la entrevista después del juego de ayer miramos que Anthony Davis el mismo dijo que probablemente si va a jugar durante el juego de hoy. Y probablemente durante el juego del día domingo que va a ser contra el equipo de Phoenix Suns. Y además el equipo lo puso como probable de que si vaya a jugar durante el juego de hoy. Ahora sobre el juego de hoy va a ser bastante importante. Vamos a ver las estadísticas de ambos equipos. En este momento el equipo de Portland está en el tercer lugar de puntos anotados como equipo. El equipo lo leques está en el lugar número 23. En el porcentaje de triples el equipo de Portland en el sexto lugar. El equipo lo leques en el lugar número 22. En rebote están casi parejos ambos equipos. El equipo de Portland en el lugar número 15. Lo leques en el lugar número 16. Y en cuidar el balón el equipo de Portland está en el primer lugar en cuidando el balón. El equipo lo leques está en el lugar número 29. Y en tapones lo leques está en el tercer puesto. El equipo de Portland en el octavo lugar. Y por último en que tan efectiva la defensiva el equipo Portland viene siendo uno de los peores equipos defendiendo Mientras el equipo los Lakers está en el primer lugar en defendiendo al equipo contrario Algo interesante es estadística que los Lakers creo que han empeorado en la defensa Están permitiendo alrededor de 105 puntos por juego Sin embargo miramos que ahora están permitiendo 107 puntos cada juego Aún así todavía tienen la mejor defensa de todos los equipos de la NBA Miramos que ese juego va a ser las 7 de la noche hora en California en el canal de ESPN Y en este momento el equipo de Portland son los favoritos sobre el equipo los Lakers Ahora acerca sobre el equipo de Portland no se sabe si Norman Powell va a jugar durante el día de hoy Él no jugó en el último juego, el equipo no ha anunciado nada sobre él Y las claves para que los Lakers ganen el día de hoy Obviamente tienen que defender bien la línea de triples Y en mi opinión también tienen que defender bien a Demian Lillard Que no creo que esté al 100% en este momento Sin embargo ha jugado más o menos durante las últimas semanas Por eso yo creo que va a ser importante a ver si Alex Caruso va a jugar No necesariamente por el lado ofensivo Sino que puede defender muy bien a Demian Lillard durante todo el juego La otra clave para la victoria obviamente Anthony Davis tiene que tener un excelente juego Para ganar afuera de casa Algo interesante es que el equipo de Portland también no ha sido uno de los mejores equipos Jugando en casa Y la razón es que no habían tenido fanáticos Creo que el último anuncio que mire es que van a permitir a alrededor del 10% De la capacidad total para este juego Y recuerden que después de este juego voy a hacer un video de resumen y análisis en este canal Y lo voy a poner en los comentarios también Vamos a ver que pasa Lo más importante para los Lakers en este momento Es obviamente que estén casi al 100% Porque no creo que van a estar al 100% Anthony Davis y LeBron James Pero que estén casi al 100% durante los playoffs Después de este juego el calendario de los juegos de los Lakers se pone más fácil Mientras el calendario de Portland es más difícil El calendario de Portland va a tener a Denver, al equipo de Utah Jazz Y al equipo de Phoenix durante los últimos 3 juegos Por eso una victoria de la noche de hoy significaría que evitarían ese torneo del play-in Aunque realmente lo más importante como lo dije es que estén completamente saludables Ahora vamos a hacer la siguiente noticia acerca de la NBA En esta noticia vemos que Champs Charanian dijo que Zion Williamson va a estar afuera indefinidamente Del equipo New Orleans Pelicans Y con esta lesión prácticamente yo creo que el equipo New Orleans Pelicans No va a llegar al torneo del play-in Obviamente faltan bastantes juegos para ellos Faltan alrededor de 6 o 7 juegos Sin embargo no están jugando muy bien Están jugando bastante inconsistente con Zion Williamson Ahora se imaginan sin Zion Williamson Y también Brandon Ingram salió lesionado hace unos días Y en este momento el equipo no ha anunciado si él va a regresar durante esta temporada En el caso de Brandon Ingram Pero sabemos que Zion Williamson probablemente va a estar fuera Durante el resto de la temporada La lesión que Zion Williamson tuvo es una fractura en uno de sus dedos También el vicepresidente que es David Griffin Él criticó a la NBA diciendo que el arbitraje ha sido pésimo durante esta temporada Ya que no ha marcado faltas que le han cometido a Zion Williamson en la área de la pintura Todos sabemos que el arbitraje ha sido pésimo durante esta temporada Ahora vamos a ver quién es el favorito en este momento sobre el MVP Y en este momento Nicholas Jockey que es el favorito para ganar el premio del MVP durante esta temporada Joel Embiid está en el segundo lugar y Giannis está en el tercer puesto Y basado a que la mayoría de jugadores han estado lesionados Creo que Nicholas Jockey probablemente va a ganar el MVP También el equipo ha jugado muy bien durante las últimas semanas Ahora me vemos la siguiente noticia De que Champs Herrera reportó de que el equipo de Golden State Va a firmar a Juan Toscano durante el resto de la temporada Y van a firmar a Jordan Bell por un contrato de dos vías Y el equipo de Golden State si va a llegar al torneo de playing Vamos a ver si va a jugar contra el equipo de Portland O contra el equipo de los Lakers durante ese torneo Pero a mi vemos la siguiente noticia Y es acerca de los juegos del día de ayer Donde el equipo de Dallas Mavericks terminó derrotando al equipo de los Brooklyn Nets Y en ese juego Luka Doncic casi termina con un triple doble Kyle Irving jugó muy bien durante todo el juego Sin embargo Kevin Durant no jugó muy bien durante ese juego Terminó 7-21 durante ese juego Y fue una de las razones principales por la cual el equipo de los Brooklyn Nets Terminaron perdiendo el día de ayer Lo bueno acerca del equipo de los Brooklyn Nets Que va a recibir a James Harden probablemente durante la próxima semana Eso fue lo que mencionó James Harden en una entrevista Ahora miramos el siguiente juego Donde el equipo de Golden State terminó derrotando al equipo de Oklahoma City Y esa victoria fue importante Porque el equipo de Memphis terminó perdiendo la noche de ayer Contra el equipo de Detroit Pistons Lo cual pone al equipo de Golden State en la octava posición Por eso yo creo que el ganador de este juego Los Lakers contra Portland va a quedar en el sexto puesto Y el perdedor probablemente va a jugar contra el equipo de Golden State Durante ese juego del torneo del play-in Ahora sobre el siguiente juego Miramos que el equipo de Washington Prácticamente casi eliminó al equipo de Toronto Con la victoria de ayer Y en ese juego Bradley Bill terminó con 28.5 rebotes Y en la otra sorpresa de la noche de ayer Miramos que el equipo Indiana Pacers terminó derrotando al equipo de Atlanta Y en el último juego importante El equipo de Chicago terminó derrotando al equipo de Charlotte Durante la noche de ayer Nicholas Bushwick terminó con 29 puntos y 14 rebotes Y esos fueron todos los juegos importantes Ahora vamos a los juegos importantes para el día de hoy Donde miramos el equipo de Boston va a jugar contra el equipo de Chicago El equipo de New Orleans que no va a tener ni a Zion Williams Ni a Brandon Ingram va a jugar contra Philadelphia El equipo de Denver va a visitar al equipo de Utah Jazz El equipo de los New York Knicks va a jugar contra el equipo de Phoenix Suns El equipo de San Antonio va a jugar contra Sacramento Y en el juego que probablemente va a decidir la sexta posición en la conferencia del oeste Los Lakers contra el equipo de Portland Y esos son los juegos para el día de hoy Vamos a ver rápidamente sobre el torneo del play-in Las posiciones, primero las posiciones El equipo de Utah Jazz en el primer lugar Phoenix segundo El equipo de los Clippers tercero El equipo de Denver que va a jugar contra Utah en el cuarto lugar Los Lakers en el sexto En este momento los cuatro equipos del torneo del play-in El equipo de Portland, Golden State, Memphis y San Antonio En la conferencia del este El equipo de Philadelphia tiene tres juegos de ventaja Sobre el equipo de Brooklyn Nets y el equipo de Milwaukee Y los cuatro equipos que están en el torneo del play-in De la conferencia del este Miami, Charlotte, Indiana Pacers y Washington Wizards Y este viene diciendo como está el torneo del play-in en este momento El equipo de Memphis contra San Antonio El equipo de Portland contra el equipo de Golden State El ganador de Portland contra Golden State va a estar en la séptima posición Y el perdedor va a jugar contra Memphis contra el equipo de San Antonio Para la octava posición Y en la conferencia del este el equipo de Indiana contra Washington Y el equipo de Miami contra Charlotte El ganador de Miami contra Charlotte va a estar en la séptima posición Y el perdedor va a jugar contra el equipo de Washington contra Indiana Para la octava posición Esos seis juegos del torneo del play-in van a ocurrir de mayo 18 a mayo 21 Y bueno eso sería todo por el video Les pueden dar un like si quieren apoyar al canal Además se pueden suscribir a este canal Donde voy a continuar hablando sobre los Lakers También sobre el MMA Y por último voy a dejar información de mis redes Si me quieren seguir en Twitter Hablo sobre los Lakers y sobre el MMA Por último recuerden que después de este juego del día de hoy Voy a hacer el video de resumen y análisis En el canal que ven en la pantalla Y también lo voy a dejar en los comentarios Y bueno eso sería todo por el video Voy a mandar los siguientes saludos para terminar Ese video del día de hoy Y esos saludos son para Judith Aponte Para Jesús Rodríguez Para Luis Madrigal Para Carlos Capellán Para Walter Pavón Para Carlos González Para Ray Dimas Para Nelson Navarro Para Carlos Quiroa Para Robinson Briceño Y para Martin Nogales Y bueno eso sería todo por el video Les doy gracias por ver el video Que tenga un excelente día Una excelente noche Y cuídense ¡Gracias por ver el video!